Trabajar en pro de la igualdad va a significar mejorar a toda la sociedad. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, han puesto también claramente en el objetivo número 5 el objetivo de la igualdad de género y de empoderar a niñas y mujeres. Manos Unidas es una entidad creada en el año 1959 por un grupo de mujeres, un grupo de mujeres católicas que ya en sus inicios redacta sus estatutos en femenino. Y además, en sus estatutos se reflejan la preferencia en los órganos de gobierno de la participación de mujeres. Por lo tanto, hemos querido poner el foco en la defensa de los derechos de las mujeres. La feminización de la pobreza es un fenómeno global. Se calcula que en el mundo el 70% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza extrema son mujeres. Ellas son normalmente las que sustentan el hogar, tanto económica como organizativamente, y sin embargo no tienen ni voto ni dentro ni fuera de sus casas. Pero esos derechos conseguidos a nivel legal, que son recientes, insisto, tampoco no se han producido ni se están produciendo todavía en todos los países del mundo. Según datos de la UNESCO, dos de cada tres personas analfabetas en el mundo son mujeres. Según Naciones Unidas, cerca del 60% de las muertes violentas de mujeres en todo el mundo son a causa de violencia de género a manos de sus parejas o exparejas. Por eso en todos nuestros proyectos la mujer está muy presente, estos derechos de la mujer y este empoderamiento de la mujer. Y se forma a los hombres también a que acepten este liderazgo y esta capacidad de organizarse, de tomar decisiones. Aquí en Barcelona se inaugura el centro El Lloc de la Dona en el 1984. Un centro de atención a mujeres que viven en contextos de prostitución. El objetivo fundamental sería el de esa emancipación de la mujer y también la lucha contra las situaciones de estigmatización, de injusticia y de exclusión que sufren estas mujeres y luchando por el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Esto lo hacemos a través de diversos proyectos que tenemos. Proyectos orientados a la atención social y a la atención a la salud. Proyectos que están orientados a itinerarios formativos y a la inserción sociolaboral. Aquí tenemos el primer objetivo, el aprendizaje del idioma como un mecanismo para la integración social. Luego tenemos formaciones en competencias transversales básicas como por ejemplo la adquisición de actitudes, de valores, de costumbres de la cultura de acogida, conocimiento de los recursos de la zona, conocimientos básicos de matemáticas, de salud, de alimentación, cuestiones que tienen que ver con el tema de la violencia de género, etc. Y luego ya tenemos capacitaciones o formaciones más técnicas orientadas al aprendizaje de algún oficio. Y luego tenemos formaciones más especializadas o más orientadas a mujeres que están ya en situaciones regular, como sería la confección industrial, que está unida, esta formación, a un proyecto que tenemos de economía social, un proyecto que es un taller de confección propio con marca propia Dona Colors, que tiene una línea de producción de moda femenina. La crisis del COVID además ha aumentado todavía más la brecha que existía históricamente. La violencia tanto dentro como fuera del hogar ha crecido mucho. Por ejemplo en Perú desaparecían ocho mujeres al día. Han desaparecido más de 900 mujeres durante los días de confinamiento. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos adaptado muchos de nuestros proyectos con motivo de la crisis del COVID. El Centro Juana Surduy, desde su fundación, ha desplegado todo su accionario institucional para luchar contra el patriarcado y el machismo. El trabajo del Centro Juana Surduy, que lucha contra uno de los flagelos más terribles de la humanidad, que es la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones, no sería posible sin el apoyo solidario de Manos Unidas, que busca a través de sus acciones solidarias la igualdad entre los pueblos y sobre todo de las mujeres. Para nosotros es un área de trabajo transversal en cualquiera de nuestros proyectos, pero también ponemos énfasis en que sean proyectos únicamente de mujeres, también como un área más. Como dice la escritora nigeriana Chimamanda Ngochi Adichie, si imaginamos un mundo más justo, si imaginamos un mundo donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir felices, tenemos que trabajar desde la educación. Gracias.